Bueno, para todos los parranderos y parranderas, Aranza, mi amor, que estaban esperando ese tema por ahí. Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto tomando tranquilamente centavo en mi camioneta. Yo sé que estoy en la calle, pero no molesto a nadie. Cargo micha y una cava llena de pura cerveza. Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto tomando tranquilamente centavo en mi camioneta. Yo sé que estoy en la calle, pero no molesto a nadie. Cargo micha y una cava llena de pura cerveza. Me corrieron de la casa y aquí cargo la maleta, la ropa con los zapatos, toda esa vaina revuelta. Y le juro para Dios santo no tocarle más su puerta. Porque soy un hombre macho que tengo mucha pureza. Y aunque me muera borracho, de mi pecho saco fuerza pa' no seguirle los pasos a esa murre sinvergüenza. Pa' no seguirle los pasos. Porque ya no tenía acabado, compadre. Pa' nada, compadre Joander. De aquí pa'lante el monte es orégano, hermano. Buscarán de horizonte, ¿qué importa que sea en el monte? Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca. Ya me encomendé a las ánimas para no botar más lágrimas. Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa. Buscaré un de horizonte, ¿qué importa que sea en el monte? Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca. Ya me encomendé a las ánimas para no botar más lágrimas. Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa. Desde hoy en adelante, mi corazón la detesta. Que ella siga su desplante. Yo seguiría rienda suelta, bebiéndonos siesta cuando borracho en la camioneta. Sagrado Dios poderoso, te voy a hacer esta promesa. Voy a ir a calabozo, a bañarme en la represa, pa' quitarme lo pavoso que me dejó esa mapleta. ¡No la quiero!